Hola chicos, estamos aquí y hoy vamos a ver la parte 4 de los sonidos de las lunas. ¡Ajá! ¡Vamos! Estábamos en Talaza. No, escuchen a Talaza, suena feísimo, ¿cierto? Escuchen. Estábamos en Charon, luna de Plutón. Sino un poco más feísimo, ¿cierto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, suena bien roto, escuchen! ¡Nyx, luna de Plutón! ¡Nyx, luna de Plutón! ¡Suna feísimo! ¡Pero suena feísimo! ¡Ah, Dios mío! ¡Hidra, luna de Plutón! Suena muy duro, chicos. ¡Hidra, luna de Plutón! ¡Escuchen! ¡Suna feísimo! ¡Suna feísimo! ¡Escuchen! ¡Extixia! ¡Extixia! ¡Luna de Plutón! ¡Es feo! ¡Es no muy feo! ¡Escuchen! ¡Cerberos, luna de Plutón! ¡Ese es un más pasito! ¡Eso es bueno! ¡Escuchen a Kerberos! ¡Cerbero! ¡Escuchen! ¡Oh, Dios mío! ¡Dysnomia! ¡Luna de Iris! ¡Iris es un planeta enano! ¡Pero escuchen esta luna! ¡El sonido de esta luna! ¡Escuchen! ¡Xiaca! ¡Luna de Jaumea! ¡Namaca! ¡Luna de Jaumea! Bueno, chicos, que estén bien Bueno, chicos, que estén bien Chao, ya se acabó el video